¿A dónde te lleva Walter esta noche? Al Lighthouse. ¿Nunca lo has mencionado? No es un local de tu estilo. ¿Cuál sería un local de mi estilo? Cuando lo averigües, dímelo. Todas las chicas deben encontrar su propio camino. Hola, hablamos antes. Soy la amiga de Debbie. Es un enano. No te importa conocer a un enano, ¿verdad? Claro que no me importa presentarme a un nuevo vecino, pero por favor no le llames enano. ¿Le han echado las cartas alguna vez? ¿Está lista? Últimamente tengo la impresión de que mi vida va a cambiar. Es un presentimiento muy fuerte. ¿Qué aspecto tiene? No está mal. ¿Es guapo? Y además hueles bien. Parece que está muy preocupada por encontrar un hombre. Es alguien a quien no conoce. Se trata de un hombre nuevo. Disculpe, señor. Creo que se está trasladando a la casa que hay frente a la mía. ¿Puedo llevarle si usted quiere? ¿Ha encontrado algo fuera de lo normal? Tomó suficientes pastillas para dormir a un caballo. Pichus Trailer, visita mi canal. ¿Crees que a los hombres del banco les molesta que mande una mujer? ¿Crees que tienen fantasías sexuales conmigo? Franchise Pichus presenta... Es usted muy reservada y le cuesta mucho confiar. Una película extraordinaria... Estoy de seis semanas. ...sobre las alegrías que da la amistad... ¿Crees que una chica ciega se puede plantear hacerse la cirugía estética? Y los misterios del amor. Y tus traileres. Visita mi canal. Solo una tonta haría conjeturas sobre la vida de una mujer. Esas son las cosas que no pueden compartirse. Cosas que diría con solo mirarla.